Hola amigos, bienvenidos una semana más a la sección de cómo hacer recetas con huevo. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer un desayuno muy popular en México que comía un montón en mi viaje por allá. Estamos hablando de huevos revueltos con tomate y además le vamos a añadir cebolla pochada para darle un extra de sabor que veréis que queda espectacular. Como siempre recordaros que abajo en la cajita de la descripción os dejo un enlace a mi blog y las marcas de tiempo por si queréis ir directamente a la parte del vídeo que más os interesa. Y ahora sí que sí, vamos con la receta que es súper sencilla pero no por ello deja de estar de chuparse los dedos amigos. Y aquí los ingredientes que vamos a necesitar, sencillos, baratos y para toda la familia. Necesitaremos dos huevos de tamaño L por persona, un tomate, aceite de oliva virgen extra que podemos sustituir por el de girasol si os cuesta encontrarlo en vuestro país o incluso por mantequilla. Media cebolla y una pizca de sal de aquí del salero comunista. Y luego para freír necesitaremos una sartén. Empezamos cortando y picando bien el tomate en cuadraditos, con mucho cuidado de no cortarnos. Cuando tenemos el tomate bien picado lo reservamos en un bol y pasamos al siguiente paso. Y hacemos lo mismo con la media cebolla, con mucho cuidado de no cortarnos ya que el cuchillo está muy afilado. Cuando tenemos la cebolla también bien picada la reservamos y pasamos al siguiente paso. Arrancamos con la sartén. Ponemos a calentar un buen chorrete de aceite de oliva virgen extra o el aceite que hayáis elegido. Lo ponemos a fuego alto y esperamos a que coja temperatura. Cuando el aceite ha cogido temperatura añadimos primero la media cebolla y la dejamos sofriéndose hasta que empiece a pocharse. Le añadimos también una pizca de sal para que empiece a sudar y no paramos de remover para que no se nos queme. Cuando ya tenemos la cebolla pochadina añadimos nuestro tomate. Bajamos un poco la temperatura y lo dejamos sofriéndose durante dos minutos. Le añadimos una pizca más de sal y quien quiera añadir el azúcar al tomate este es el momento. Lo sofrímos un minuto y más y lo quitamos del fuego antes de pasar al siguiente paso. Y ahora vamos con el paso imprescindible para hacer unos huevos revueltos. Cascamos los huevos con cuidado de que no nos caiga nada de cáscara. Cuando los tenemos en el plato les añadimos un poco de sal por encima de la yema y con la ayuda de un tenedor los batimos con alegría. Cuando los tenemos de este color y textura ya estarían bien batidos por lo que pasamos al siguiente paso amigos. Cuando vemos que el aceite ya ha vuelto a coger temperatura es el momento de añadir los huevos batidos a la sartén. Con mucho cuidado de no quemarnos ya que el aceite vuelve a estar muy caliente. Y ahora solo sería cuestión de ir removiendo para que no se nos pegue el huevo abajo y dejarlos al punto que a nosotros nos gusta. A mi en un par de minutos yo creo que estará. Así que vamos a probar y os enseñamos como nos ha quedado. Y como os dije al principio de la receta estos huevos revueltos con tomate son un desayuno muy popular en México. Suelen usarlos para comerlos en tacos con queso o con un poco de chile. Espero que os haya gustado la receta y que si es así me dejéis un like y os suscribáis al canal. Nos vemos cuchineros y cuchineras de la cocina.